Bueno, estamos rezando la novena del Niño Dios todos los días a las 19 y 15 y concluimos con la Eucaristía de horas 20. El viernes 24, la Misa del Gallo, vamos a celebrarla a las 21 horas en el atrio de nuestra comunidad. En esta Eucaristía vamos a tener los famosos o ya queridos y buscados bautismo por inmersión, que es un ritual muy emocionante ya que se desnuda totalmente a la criatura y se le sumerge en una pila bautismal preparada y adornada para esta ocasión y con esto quedan ya constituidos en hijos de Dios. Así que los invitamos para que podamos celebrar juntos el nacimiento del Señor en la Nochebuena y el domingo, perdón, el día sábado 25, se celebra la Navidad a las 20 horas ya en el interior de nuestro templo. Así que son días muy intensos, están viniendo mucha gente, vienen los pesebres que gracias a Dios los pesebres en los barrios de un modo espontáneo se han organizado. No vamos a tener encuentros de pesebres como solíamos hacerlo siempre, pero espontáneamente están llegando los pesebres a la comunidad, hacen su presencia de adoración en el interior del templo y también en el exterior, que tenemos dos pesebres armados en nuestra comunidad. De modo que la participación de la familia se hace cada vez más venturosa, ya que detrás de cada niñito viene un responsable adulto cercano a la familia o familiar de la criatura. Y esto nos lleva a presencias que tenemos que seguir dentro del plano de los cuidados, de las referencias propias que nos entregan las instituciones de salud, pero estamos teniendo, gracias a Dios, una hermosa apertura en lo que significan los actos de culto. El nacimiento del niño Jesús, ¿no? Tiene que renovar también los compromisos. Así es. Todo nacimiento señala una expectativa muy grande, una vida se anuncia y entramos a disponer el alma, ¿no? Los padres así lo viven de un modo tan natural, la iglesia lo vive también de este modo, ya que juntos podemos expresar la alegría de un nacimiento que cambia la vida, la historia del mundo, ¿no? La humanidad cambia con Jesucristo que viene a ser morada entre nosotros. Lo vivimos así, por eso que la familia pueda también sentirse invitada a renovarse en su interior, a poder hacer las paces, decimos nosotros, ¿no? Porque tal vez el desgaste del año, tantas cosas que ni siquiera nos damos cuenta, pero llegamos a fin de año y nos sorprende tal vez con algunos resquemores, quizás con algunas situaciones interiores no del todo adecuadas y sentimos que esta noche la necesidad de la paz, como canta el villancico Noche de Paz, y para que haya paz en nuestra noche tenemos que llenarnos del Señor.